¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai Watch 2 Mentespectros Nooblock! Yo soy Chequio, por dado que el que no me conozca y como habéis visto, nos toca empezar un nuevo capítulo en este grandísimo juego, y tendremos que retroceder en el tiempo 60 años. Una auténtica pasada. En el capítulo anterior conocimos a Juvernian, que al parecer ha estado esperándonos en la cabaña al lado de la casa de nuestra abuela, durante 60 años. Vamos a ver qué nos cuenta. Siento que hayáis tenido que esperar mientras comía. Ya sabemos que tiene un hambre atroz. Juvernian, ¿vas a contarnos algo más sobre ese amigo tuyo en apuros? Sí, mi amigo es tu abuelo. ¿Cómo? ¿Mi abuelo? Eso es, Nathaniel Adams. ¡Hala! Pues sí que se llamaba así. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Pero yo no puedo ayudarlo. Mi abuelo murió hace ya mucho tiempo. No podemos hacer nada. Sí puedes, Chequio. Pero debes retroceder 60 años en el tiempo. ¿Retroceder en el tiempo? ¿Cómo? Con esta piedra mágica. Con esto, una piedra del tiempo. Con ella puedo viajar tan atrás en el tiempo como quiera. Si funciona, es definitivamente probable que salvemos a tu abuelo. ¿Estás preparado, Chequio? Espera, ¿pretendes que nos vayamos ahora? En este preciso momento. Vamos, piedra del tiempo. Volvamos atrás en un momento. ¡Nyan! ¡Nyan! ¡Qué pasada! Y estamos retrocediendo en el tiempo. ¡60 años! Whisper cayendo de cara. No me lo esperaba. ¡Toma ya! ¡Madre mía, pobre Whisper! Todos han aterrizado encima suya. Nos ha hecho de colchón. ¿Dónde estamos? Estamos en Bellón. Hace 60 años. ¡Disculpa! Pero es imposible que estamos en el pasado, ¿verdad? ¡Disculpa! Me estás diciendo que acabamos de viajar en el tiempo. ¡Es que no me escuchas! ¡Estabas aplastando mi bella y bulbosa figura! Cuando veas a Nathaniel, te creerás por fin que hemos viajado al pasado. No le están haciendo ni caso a Whisper. No va a ser difícil reconocerlo. Os parecéis mucho. Seguramente Nathaniel esté en casa. Vaya, vamos a comprobarlo. ¿Estás ignorando el hecho de que casi me quedo espachurrado para siempre? Sí, le siguen ignorando. Es que como si hablase a otro fantasma. Vale, allá vamos. Tenemos que conocer a nuestro abuelo, el gran Nathaniel Adams. ¿Nathaniel? ¿Dónde te has metido? Soy yo, jovernian. Vaya, parece que no está. Pues parece que no está aquí. ¿Dónde se habrá metido? A lo mejor está en su base secreta. ¿Base secreta? Es nuestra guarida. Está en el bosque cerca de aquí. Deberíamos ir. Ve a la base secreta de Nathaniel. Allí vamos. Es lo que tenemos que hacer. Es que nuestro abuelo era un legendario guerrero, ¿eh? Hasta se hizo su propia base secreta. Alucinante. ¡Bueno! Viene un hombre espiritado que parece un zombi. ¿Qué pasa? Un yokai maléfico ha espiritado a esa persona. ¿Un yokai maléfico? ¿Qué es eso? Je, je, je. Tú serás el siguiente. Ahí lo tenemos. ¡Miaucho, cuidado! He visto algo salir de su cuerpo, chequio. ¿Eh? ¿Qué dices? Mi yokai Watts no detecta nada. No lo puedes ver. Es el bicho más espantoso que he visto jamás. Es un yokai maléfico. Una criatura maligna que da mala fama a los yokai. Espiritan a los humanos. Los manipulan para que hagan el mal y creen el caos. ¡Eso es terrible! Ahí lo tenemos y se nos acerca esa especie de serpiente. Aunque parece una anaconda, ¿no? Es enorme. ¡Nya! ¡Viene hacia aquí, chequio! Y nos ataca... ¡Ah, no! Ha espiritado a Whisper. Je, 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 je. Je, 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 je. Whisper? ¡Lo han espiritado! ¡No puedo hacer nada por él! ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ahí está! ¡Es un maléfico! ¡Prepárate! ¡Cómo mola! ¡Vaya golpe tremendo! ¡El yokai maléfico se ha ido! ¿Qué rayos acaba de...? ¡Ah! ¡Le sigue pegando! ¡Ja, ja, ja! Por si acaso. ¡Sal de él, yokai maléfico! ¡Yi-ha! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Está bien! ¡Agañas! ¡Agañas! Con amor, agallas, valor y amistad, veremos el fin de la oscuridad. Como veis, nuestro abuelo se parece muchísimo a nosotros. ¡Génesis Ultra, campeón invencible! ¡El defensor y amigo de la humanidad! Así se habla. ¡Nian! ¿Cómo? ¡Los héroes no tienen tiempo para cháchara! ¡Génesis Ultra se marcha! ¡Hasta luego! Bueno. Hoy, hoy, estoy escuchando voces en el pueblo que no aguardan nada bueno. Si nos quedamos aquí, correremos peligro. ¡A la base secreta! ¡Rápido! Hay voces por el pueblo. Al parecer, la gente está siendo espiritada por yokai maléficos. Tendremos que detenerlo. Pero por ahora tenemos que ir a la base secreta que tenemos a la izquierda. Estaba yendo al cementerio. No sé por qué. Este hombre está bien. Ya no está espiritado, así que no sé por qué se ha quedado ahí. Se ha quedado en shock. Pero ahora, pues, tenemos que ir por esta parte de aquí. Vale. Con mucho cuidadito. Como veis, hay gente espiritada por todo el pueblo. Por culpa de los yokai maléficos. Allá vamos. Bosque Ninja. Es el nombre que le han dado a esta parte del bosque, ¿no? Donde se ha montado su base secreta a nuestro abuelo. La verdad es que está bastante bien construida. ¡Qué pasada! Ahí vemos el modelo del yokai watch dibujado. Una máscara bastante terrorífica. Así que esta es la base secreta del abuelo. ¡Jobernian! ¿Cómo se te ocurre traer a estos aquí? ¡Esa ropa me suena! ¡Tú eres el que me pegó la paliza antes! Si nos quedamos aquí, puede que nos ataquen de nuevo. ¿Verdad, Nathaniel? ¿Nathaniel? ¿Quieres decir que él es el abuelo de Chequio? ¡Qué guay! Es justo como dijo la abuela. ¡El abuelo mola un montón! Nathaniel, este es tu nieto. Se llama Chequio. Mi nieto, ¿pero de qué hablas? ¡Jobernian! No me digas que has usado la piedra de los yokai maléficos. Así es. He esperado 60 años para traerlo del futuro y que te ayude. ¡No necesito ayuda! ¡Puedo combatir contra los yokai maléficos yo solo! Pero hemos venido del futuro porque tu amigo Jovernian... ¡Yo no tengo amigos! ¿Jobernian no es tu amigo, Nathaniel? No, no lo es. Mirad, tengo asuntos que atender, así que me marcho. Y más os vale no estar aquí cuando vuelva. ¡Os daré una somanta de palos! ¿Y se va? ¡Abuelo, espera! Se ha quedado un poquito triste Jovernian, si os habéis dado cuenta. Y al final, ¿por qué le ha dicho que no es su amigo? ¿Se ha miauchado? Ni siquiera mi velocidad de asistente ha sido suficiente para pillarlo. El abuelo es súper rápido. ¿Dónde se habrá metido? Dijo que tenía asuntos que atender, pero... A lo mejor encontramos alguna pista en su base secreta. Buena idea. No sé yo si es la mejor idea revolver las cosas del abuelo. Ya lo habéis visto, un poco cabreado. Tenemos puntos brillantes. Así que vamos a observar un poquito... ...qué tenemos por aquí. ¿Eh? ¿Ese es...? ¡Oh, oh, oh! Un superhéroe retro. Se da un aire a mí. Nathaniel siente mucha admiración por su héroe, Genesis Ultra. ¡Hala! Con amor, agallas, valor y amistad. Veremos el fin de la oscuridad. ¡Génesis Ultra, campeón invencible! ¡El defensor y amigo de la humanidad! ¡Eh! Eso me recuerda a lo que dijo Nathaniel después de salvarnos. Nathaniel intenta imitar a Genesis Ultra. Siempre repite todas sus frases. ¡Joder, nian! Esto es... Un yokai watch. ¡Exacto! El cuaderno de Nathaniel está lleno de bocetos e inventos. Nathaniel fue quien construyó el primer yokai watch. ¿Qué? ¡No, no, no, no! El yokai watch lo inventó Steve House. Whisper, no empieces. Todos los yokai saben que Steve House creó el artilugio legendario. Bueno, pero mucho antes quien creó el primerísimo yokai watch fue... Bueno, fue. No debería decir que será Nathaniel. Con el reloj que él cree podrás luchar contra los yokai maléficos. ¿Qué quieres decir? Por lo visto, el reloj de Nathaniel te permite ver a los yokai maléficos. Como en nuestro tiempo esa función no es necesaria, lo quitaron. ¡Qué guay! Sería ideal que Nathaniel terminase el trabajo. Hmm, según las notas del cuaderno, necesita piezas de tres lugares. Segundo reloj es el templo de Arboleda y la siderurgia floridoblanca. Si consigues las piezas de esos sitios, podrás terminar el reloj. Bueno, casi lo he terminado, así que vamos a buscar las piezas que faltan. Sí, puede que nos encontremos con el abuelo por el camino. Los tres sitios están en Antigua Floridoblanca. No creo que la gente que vive allí ahora lo llame Antigua Floridoblanca. Ya, claro, vamos, tenemos que coger el tren a vapor en la estación de Billón. Ven, tren Antigua Floridoblanca. Allá vamos, a coger el tren de vapor. Y tenemos que reunir las tres piezas para que nuestro abuelo pueda construir el yokai watch que nos va a permitir... Oh, algo brillante. El yokai watch que nos va a permitir... Ey, ¿cómo puedo ir ahí? Quiero ir. Como decía, nos va a permitir luchar contra los yokai maléficos. Un caramelo pegajoso. A saber quién se lo ha dejado ahí. Pero bueno, nos lo llevamos porque puede que a algún yokai le guste. Tenemos que seguir la flechita y yo creo que nos va a llevar directamente a la estación, ¿no? No perdamos tiempo, fijaros, está todo el mundo espiritado. Ven, mi nino bonito. Ven, gatito. Ven. Uh, qué mal rollo. Vámonos de aquí ya, eh. Vámonos de aquí ya. Más gente espiritada. ¡Bellón! Estabas hablando conmigo. ¿Tú quién eres? ¿Hola? Dios, están colgados. Vámonos ya, rápido. Corre, Chequio, corre. Sal de vellón que está espiritada. Vamos a curar a nuestros yokai. Porque así estamos llenos de energía. Ahí lo tenemos. Y ahora podemos continuar. Chequio está súper cansado, eh, de la carrita que se ha pegado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis tan lentos, cansados y alicaídos? Ah, ah, creo que hemos andado demasiado, ñan. Parece que el autobús hasta la estación no existe. Jovernian, con la piedra del tiempo hubiésemos llegado en un pispás. Ni hablar. La piedra se usa para viajar en el tiempo, no para transportar a vagos. Además, ya no me queda ninguna. Usé la última para traeros hasta aquí. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que ahora estamos atrapados en esta época? Tranquilo, Chequio. No estás atrapado en esta época. Conozco al yokai perfecto para la ocasión. Claro, como si existiese un yokai con ese tipo de... Sí, lo hay. Si la memoria no me engaña, suele estar por aquí cerca. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo con tu yokai watch, Chequio? Vamos a encontrar al yokai que nos va a permitir viajar en el tiempo, a nuestro gusto. Y como yo ya sé dónde se encuentra, pues directamente venimos hasta aquí. Y aquí tenemos al legendario Triel Espejo, un gran yokai. ¿Has encontrado un yokai? Vamos a hacernos su amigo. Allá vamos. ¡Rebobinemos! ¿En qué puedo ayudaros? ¿Queréis un abrazo? ¿Cuánto tiempo, Triel Espejo? ¡Jobernian! Hacía siglos que no te veía, colega. ¿Dónde te has metido? Así que sois amigos, Jobernian. Eh, hola, chico. Eres clavadito Nathaniel. Es el nieto de Nathaniel y necesita tu ayuda para viajar en el tiempo. ¿Su nieto? Vaya, pues sois clavaditos. Claro que ayudaré a mi nuevo amigo. Toma ya, que yo cae más enrollado. ¡Triel Espejo! ¡Triel Espejo! ¿Le das un apodo a Triel Espejo? Por supuesto que sí. Y el nombre de Triel Espejo va a ser... ¡Toti! Así que allá vamos. Lo ponemos. Muy bien. Ahí lo tenemos. ¡Toti! ¡Sí! Se ha añadido información sobre Toti al medallium de Yokai. Y ahí tenemos su medalla. Es un Yokai muy fuerte Triel Espejo, eh. Muy, muy poderoso. Encima es necesario para un legendario. ¿En serio? ¿Ya somos amigos? Así sin más. Es un tipo simpático. Abre su corazón a quien lo necesite. Bueno, nuestra prioridad ahora es viajar en el tiempo, no un abrazo. De todos modos, es un amigo muy útil. Ahora podemos viajar en el tiempo. Nos explican cómo podemos viajar en el tiempo, pero es muy fácil. Simplemente tenemos que hablar con Triel Espejo y él nos va a teletransportar. Si necesitas hacer algo en el futuro, viaja allí a través de Triel Espejo. Tranquilo, no estás atrapado en esta época. Ahora, a Antigua Florida Blanca. Muy bien, muy, muy bien. Ven, Tren Antigua Florida Blanca. Así que es lo que tenemos que hacer. Cojamos el Tren Antigua Florida Blanca aquí, pero antes tenemos que hablar. Bueno, Whisper quiere hablar con nosotros. ¿Y eso qué pasa, Whisper? Sin paños calientes, tenemos que hablar de dinero. Para los humanos, 60 años es mucho, mucho tiempo. La divisa cambia, la inflación crece, el valor de la moneda cambia. Es muy técnico, pero tranquilo, que tu asistente Yokai lo ha pensado todo. He hecho un arreglillo para que puedas comprar sin problemas en esta época. ¿Un arreglillo? A saber qué has hecho, Whisper. ¿Cómo? Vamos, cuéntamelo, ¿qué has hecho? Son gajes del oficio. Tú disfruta de tus compras y no te preocupes. Vale, pues ya está. Muchas gracias, Whisper, por dejarnos comprar en esta época. ¿Necesitas un billete para subir al tren? Por 3 euritos lo compramos, menos mal que tenemos dinero. Y aquí tenemos el tren a vapor. Y así eran los trenes realmente hace 60 años. No como ahora tan modernos. Así eran los trenes. Y está lloviendo, ¿eh? Antigua Florida Blanca. ¡Tin, tin, 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 tin. Así que esta es la pinta que tenía Florida Blanca hace 60 años. No se parece en nada. ¿Seguro que estamos en Florida Blanca? Ya que hemos llegado, deberíamos repasar nuestra misión. ¡Chequio! Nathaniel menciona tres lugares en su cuaderno. Si no recuerdo mal, eran... Segundos relojes, el templo de Arboleda y la siderurgia Florida Blanca. ¡Qué ganas tengo de ver el jockey watch de Nathaniel! Ahí está, pues ya tenemos las tres misiones disponibles. Encima son misiones clave, así que las tenemos que hacer sí o sí. Y es lo que empezaremos a hacer en el siguiente vídeo. Así que bueno, familia, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Hemos conocido a nuestro abuelo legendario, porque la verdad es que es un hombre que no tiene miedo y que lucha contra los yokai maléficos dándolo todo. Pero bueno, como digo, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Dejad un buen me gusta para apoyar yokaiwatch2mentespectrosnutlock y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!